Me gusta volar contigo, explorar el infinito Y cuando llega la risa decir algo estúpido, algo prohibido Tu carita cuando fumas es lo más bello que he visto Todo lo que se te ocurre cuando estás arriba debería escribirlo Eres mi debilidad, a donde quiera que vayas yo te sigo Me gusta volar contigo Dame un besito con humo, corazón Besos que me hacen que pierda la razón Llévame a tu fantasía, donde se vuelve poesía Cualquier palabra Dame un besito con humo, mi amor Yo sé que estamos bien locos Los dos, no le hagas caso a la gente Tú y yo somos diferentes Vuela conmigo, corazón Eres mi debilidad A donde quiera que vayas yo te sigo Me gusta volar contigo Dame un besito con humo, corazón Son de esos que me hacen que pierda la razón Llévame a tu fantasía, corazón Llévame a tu fantasía, donde se vuelve poesía Cualquier palabra Dame un besito con humo, mi amor Yo sé que estamos bien locos Los dos, no le hagas caso a la gente Que yo somos diferentes Vuela conmigo, corazón